Hemos venido trabajando fuertemente en una etapa de desarrollo para que lo que viene sea comprometer a la industria unas alternativas importantes basadas en sustancias naturales de bajo potencial del calentamiento global y buscando también un desempeño energético y eficiente adecuado para esta industria. Por eso tenemos que crear una industria sostenible que permita la eliminación gradual de estas sustancias agotadoras de ozono en nuestro país. El objetivo de este congreso precisamente es ese, brindar al país la información técnica y científica más relevante que tenemos nosotros en este sentido mirando también los efectos en la salud y en el ambiente y la reflexión de la institucionalidad, la industria, la academia, entre todos para lograr obviamente el objetivo y también trabajar y ratificar nuestra nueva enmienda de Kigali que es fundamental para el desarrollo de este proceso.